¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí pues en... Yo les prometí que los iba a traer al Parque Héctor Labo en el Callao, para el mundo. Así que me voy a sacar la mascarita ya, porque como estoy solo acá no hay tanto roche. Así que vean amigos de YouTube, familia salsera. Un saludo para Mar Anthony, un saludo para Gilberto. A la gente de México. Allá, a la gente de México también. Mira, ¿qué está aquí? El gran Héctor Pérez Martínez. Héctor Labo. Te encanta loco, loco voy pa' la vida. Canto, rivo y supo también. Así que también, así que véanlo aquí. El pueblo del Callao. Héctor Juan Pérez Martínez. Héctor Labo, el cantante de los cantantes. Nace en 1946 y fallece en 1993. Así que mira acá atrás. Mira, mira, este es el Parque Héctor Labo en Focaí. Lo del Hijo, Chacaritas. Acá, Santa Marina Norte. Así que, tu amor es un periódico de ayer. Otro temita de Héctor. Saludos para toda esa gente de YouTube. Y cuando gusten, aquí los esperamos. En el Callao. En el obelisco. Para el mundo. Chimpum. Callao. Callao. Caminando. Adiós. Adiós. Adiós.